Hola, buenas tardes. Mira, nosotros estamos ya esperando, o sea, el jueves se cumplen los 45 días del nacimiento de la niña y pasamos la situación de ella, la situación legal, en situación de adoptabilidad. Es decir, lo que SENA hace es un dictamen jurídico donde la niña pasa en situación de actividad y eso lo presentamos al juzgado de niñas de Río Cuarto, porque digamos que esas serían ellos los que tienen que determinar con qué familia va a ir en adopción. Eso lo hace, o sea, es un trámite que lo hace directamente el juzgado, que bueno, se tienen las familias evaluadas y demás. Bien. Esta etapa de adoptabilidad, entonces, que comenzaría seguramente en algunos días, es la etapa ya de donde ella, esta beba directamente va a tener una familia definitiva. Exactamente, exactamente. No se presentó ningún familiar, ni la mamá ni el papá, en este caso, de la beba. Por lo tanto, digamos que legalmente lo que corresponde por parte de SENA es esto, y bueno, y será el juzgado después quien va a determinar con qué familia es preadoptiva, va a quedar los niños. Trascendió que el trámite formal común del DNI ya se inició, se puso un nombre provisorio, ¿cómo se organiza en este caso? En realidad lo que se pone un nombre provisorio y un apellido común es lo que establece la ley para poder, digamos, garantizar el derecho a la identidad de la niña. En este caso, no era recién nacida. Una vez que la familia adoptiva se quede definitivamente con esa familia, que será a corto plazo también, ya va a llevar seguramente el nombre y el apellido de esta familia y que es donde va a estar, obviamente, actuando e interviniendo el juez de niñas. Para pasar a la etapa de adoptabilidad, que es la etapa que sigue, tenían que cumplirse 45 días legalmente. Así es, así es. Tiene que pasar ese día porque el tiempo que la mamá puede arrepentirse de las situaciones, como pasó en el caso de la nena, que fue abandonada, por supuesto, puede arrepentirse. Eso no quiere decir que va a volver automáticamente con la beba, sino que va a haber un trabajo previo y demás, que eso sí lo hace Sena para ver si está en condiciones o no de volver con la familia de origen. Y cuando digo la mamá, en este caso, también puede ser cualquier otro familiar que hubiese aparecido. Pero bueno, no apareció nadie, por lo tanto, había que esperar estos días para poder salir los trámites formales y luego la niña pasarlo en situación de adoptabilidad. ¿El juzgado de niñez tiene muchas familias en espera, en lista? Sí, o sea, los juzgados de todo el país siempre tienen muchas familias que son las que quieren adoptar y sobre todo bebés, digamos. Es importante también decirlo, no solamente hay bebés que están en posibilidad de ser adoptados, hay niños, hay adolescentes, hay niños, o sea, lo que pasa es que, bueno, justamente en esto del tema de la adopción, cuando las familias se inscriben, tienen la posibilidad de elegir entre qué año y qué año desea el niño, bueno, hay ciertas condiciones que ellos pueden ir poniendo en ese formulario una vez que se inscriben, ¿no? Bueno, en este caso una beba recién nacida creo que es lo que la mayoría quiere, ¿no? Pero bueno, sí, los juzgados siempre tienen muchas familias inscriptas. Deja un precedente también en el caso de que la beba provisoriamente tenga un nombre y que se haya presentado la familia acogedora en el registro civil local. ¿Eso sucedió así o tuvieron que hacerlo en Río Cuarto? No, no, el tema del nombre siempre que parece una niña, una beba recién nacida es un trámite formal para nosotros, o sea, eso pasa siempre, no es la primera vez, es un trámite formal que se hace cuando se dan este tipo de situaciones. ¿Se tuvieron que presentar en el registro civil local o es directamente el trámite de la SENA? No, no, nosotros, o sea, se hacen en el registro civil donde se saca tú, no, no, lo hacemos todos nosotros, digamos. Ah, bien, todos ustedes. Pero bueno, tiene que ir, obviamente tiene que llevar a la bebé, porque bueno, ahora se le saca la fotito, por más que sea el bebé también se le saca la fotito, la familia obviamente que acompaña, eso es parte del rol de familia acogimiento. La beba entonces ya tiene el DNI y seguramente la familia que sea definitiva, el hogar definitivo, puede o no cambiar el nombre. Claro, la nena ya hizo el trámite para el DNI, el trámite ya se hizo y después una vez que pasa, va a ser el juzgado, una vez que la niña ya quede emplazada en una familia, seguramente la familia va a decidir qué nombre ponerle y el apellido seguramente será el de la familia, como sean en casi todos los casos de adopción. Quería preguntarle en el caso de que, bueno, ya directamente tengo un hogar definitivo, ¿llega a aparecer algún familiar? ¿Hay algún llamado? ¿Y cómo actúa ahí la justicia? ¿Despierta algún interés después de los 45, 50, 90 días? Lo que pasa es que hay que ver también si ya está dado, o sea, si ya fue dada en adopción definitivamente, porque por eso también hay un tiempo, pero esos son tiempos que los maneja el juzgado, no son nuestros escenas. Entonces, se han dado casos en donde hay mamás que se han dependido y hay reparaciones familiares y se ha trabajado con esas familias, y bueno, hay casos que en realidad han vuelto con la familia de origen y otros que no, ¿eh? O sea, cada caso es diferente. Bien. Por eso no podemos hablar de uno específicamente. Ahora ya nosotros, en este día, una vez que lo pasamos en situación de autoridad, va a ser el juzgado el que va a determinar y que se va a seguir con todo el proceso y ya lo continúa en ello. Bien. Bien. Estela, muchas gracias por atendernos y contarnos, bueno, cómo avanza esta situación. Situación que paralizó, movilizó a Generaldeza y a las localidades cercanas. Y la verdad que hoy uno quiere saber el estado de salud, cómo está y demás, pero bueno, sabemos que es un momento muy íntimo, hay una protección sobre el menor también. No es que todo se puede decir, todo se puede informar, todo se puede mostrar, ¿no? No, nosotros tenemos que cuidar principalmente la privacidad de la beba, que más allá de que sea chiquita, que ella esté en el hogar como está contenida, el afecto que le viene brindando a esta familia, y por supuesto también cuidar a las familias de acogimiento, que para nosotros son familias, la verdad que valoramos mucho porque hay que cuidarlas, tampoco podemos brindar información y que la gente vaya a la casa y le quiere decirle, porque a veces suceden estas cosas. Y bueno, nosotros no podemos permitir que eso suceda porque se filtra alguna información extra que no corresponde, o sea, la familia de acogimiento cumple un rol que siempre digo muy valorable por parte de FNAF y creo que por toda la sociedad, porque se dan cargo de un niño, una niña, una beba en este caso, la verdad que para nosotros es muy positivo, muy bueno. Entonces, bueno, tenemos que cuidarlos mucho. No sé si decirlo por ahí, a lo mejor llamarlo mal y pronto daño, pero a ver, quedan con un vacío también, ¿no? Porque se encariñan, digamos, estas familias que se prestan también, que acceden a esto, y sabiendo que después se tienen que despegar, es como dice usted, ¿no? Es muy valorable. Sí, realmente, nosotros contamos con una psicóloga que acompaña el proceso. Ah, mira. Y que ellos saben que tienen, es más, siempre las familias se comunican con el celular de nuestro, no hay ningún problema, pero específicamente con la psicóloga que los viene acompañando y cualquier necesidad que tengan de un acompañamiento lo tienen por parte de FNAF, porque justamente nosotros sabemos que eso pasa, el vínculo se crea, así sea unos días, se crea porque es un niño, una niña, por lo tanto, obviamente que lo entendemos y que también entendemos que, bueno, cuando el juzgado dispone ya de la familia pre-adoptiva, hace también un periodo de revinculación con la familia, y bueno, y el proceso por parte nuestra, el acompañamiento lo tienen, eso, lo tienen, y sé que la psicóloga nuestra se está comunicando permanentemente con la familia, que son divinos, y bueno, y que la bebé está perfecta. Bien, gracias Estela por brindar siempre el reporte de esta noticia, que conmocionó mucho a la ciudad y que, bueno, por ahí, algunos datos, no sé si están puntuales, pero algunos datos la gente quiere saber siempre a diario o cada tanto, así que muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y saludos para todos. Gracias Estela, buenas tardes. Buenas tardes.